En cualquier momento, a la orilla de algún beso, vas a tropezar conmigo sin quererlo. Para descubrir de nuevo, que no hay nadie que te llene los recuerdos. Tarde que temprano, sin saber cómo ni cuándo, una lágrima te hará extrañar despacio. La verdura de un abrazo, el suspiro de mi nombre entre tus labios. Para olvidarte de mí, tendrías que renunciar a tanto amor que te di. Para olvidarte de mí, para olvidarte de mí. Necesitas volver a nacer. Uno de estos días, alumbrar de una caricia, volverá de nuevo la... Melancolía. Para darte la noticia, de que no me has olvidado todavía. Para olvidarte de mí, para olvidarte de mí. Tendrías que renunciar a tanto amor que te di. Para olvidarte de mí, para olvidarte de mí. Necesitas volver a nacer. Necesitas volver a nacer. Sigo dentro de tu corazón, que nos haces en cualquier canción. Sigo recorriendo todo primero. Pero... Para olvidarte de mí, para olvidarte de mí. Para olvidarte de mí, para olvidarte de mí. Tendrías que renunciar a tanto amor que te di. Para olvidarte de mí, para olvidarte de mí. Necesitas volver a nacer.